Soy técnico en turismo egresado de Santo Tomás y yo responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y experiencia como tomasino. Estudiar en Santo Tomás para mí fue de gran ayuda para terminar mis estudios en la industria del turismo. Me preparó tanto personal como profesionalmente para llegar a ser quien soy hoy en día. Fue un semestre de aprendizaje, utilizar plataformas nuevas, conocimientos nuevos, tanto con la ayuda de los profesores como administrativos. El ser una persona íntegra, el trabajar en equipo ayuda bastante porque se ve mucho en la industria y si no se trabaja en equipo es difícil salir adelante. La comunidad tomasina en verdad, la solidaridad se ve un montón, son un apoyo para uno, siempre están al pendiente, te ayudan con algún problema que tengas. Los profesores siempre estuvieron con nosotros en cada momento, programaban reuniones para resolver nuestras dudas, siempre estuvieron acompañándome en este proceso de formación. Eran unos profesionales que ponían todo su profesionalismo, su conocimiento para que nosotros no tuviéramos brechas ni falta de comunicaciones a la hora de aprender el ramo. Tanto como jefes de carrera, profesores de ramo siempre nos apoyaron. La calidad de enseñanza que me entregó Santo Tomás es buena, ya que me permite poner en práctica todo el conocimiento que ellos me entregaron, tanto como lo teórico y lo práctico. Al día de hoy yo lo pongo en práctica en mi lugar de trabajo, poniendo entrega de mis conocimientos para entregar un buen servicio a los clientes o turistas que lleguen al hotel. El impacto no es menor, ya que como estudiantes lo veíamos como solamente materia, pero al momento de llegar a la industria es un punto de vista totalmente distinto, ya que entre nuevas cosas y en relación a los ramos prácticos, primero que todo siempre veíamos la teoría desde el inicio al fin, ya que sin ello no podíamos comenzar a realizar las prácticas en cuanto a los sistemas que ocupábamos o en cuanto a la entrega de información. Teníamos administración de empresa, también tuvimos sistema de recepción de reservas, donde tuvimos que utilizar un sistema de reserva llamado GoFels. Ya el segundo semestre del segundo año tuvimos que utilizar Saber, un sistema operativo para aerolíneas. Hoy en día lo aplico de tal manera para entregar un buen servicio, el entregar la información correcta para que el turista o el cliente que llegue a donde estoy trabajando se sienta como en casa. El ser una persona íntegra, el capaz de trabajar en equipo para cumplir los objetivos propuestos, el respetar a mis compañeros de trabajo y ser inclusivo con ellos, también colaborar con jefaturas, siempre hay que ser comprometido en este ámbito. Con todo lo aprendido en Santo Tomás, al momento de llegar al mundo laboral lo pude poner en práctica de formación. En el ámbito laboral de la industria del turismo es bien amplia, pero sí es muy importante saber dónde quieres especializarte. El turismo tiene la industria hotelera, las empresas de transporte aéreo, marítimo, terrestre, también contamos con la agencia de viajes y turismo, contamos con un sinfín de actividades que se pueden realizar o trabajos encontrar a lo largo de Chile o internacionalmente. Actualmente estoy trabajando en un hotel en Puerto Aras, en el área de recepción. Claro, una vez egresado de la institución, uno está preparado, está formado para ser capaz de trabajar independientemente en el área que se especialice.